La canción de la patria Es un año De crecimiento Prosperidad Que lo sepan Los dueños del circo De la extrema derecha A buen entendedor Pocas palabras Y esto es apenas Calentando el brazo Apenas estamos calentando el brazo Para las batallas que vienen Venceremos Un año Un año De la parte De la parte De la parte Y esto es apenas Suena Un espacio Un espacio De la parte ¡Gracias!